¡Vamos a Colombia! ¡La cumbia! ¡Colombia! ¡Vamos a bailar sabrosos a la que se riza por papas! Este tema que nos dice, se me titula ¡La cumbia! ¡Cumbia Colombia! ¡Suele a su león! ¡Sabrosos! ¡Calla! ¡Gato! ¡Gembra! ¡Mora! ¡Adrián! ¡Sola! ¡Dior! ¡Primos del Callejón! ¡Chavos Locos! ¡Échale sabor! ¡Freddy! ¡El Diablo! ¡Y la Roca Loca! ¡San Pedro Martí! ¡Belón! ¡Diablo Mayor! ¡Y Anel! ¡La banda de cotizan! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fa, funda! ¡Como dicen! ¡Dola de la 425! ¡Cumbianeros de corazón! ¡Darsicio! ¡Falzón! ¡Dalgón! Danas, Salsas, Yari, Nayari, Enzo Echan el sabor Suena el acordeón, suena el acordeón Todos los chipiturnos Raza Loca, Abablano, Ernesto, Piula, Virri, Mane Tenduco, Edwin y Elevra Vaya el acordeón Sabroso, ahí se mira el ador del cubano Sesosa Sonia, ayer el mercado de la Romero Rubio Fuerzo 533 Allá Échale esa voz Llegó la familia Pedrosa Cuántos años, cuántos años Alfredo, sus hijos Pisa 69, Santa Cruz, Vallehualco Allá Vaya los amores Toda la banda Gatos de la Asunción Para Alberto Mercado Los amigos de la Secretaría de Protección Civil Vaya los amores Todos los achitos Santiago Salicina Todos los tranquis Échale sabor Pásame ese teléfono, niño Cabezas No, tú no Tú descansa Colombia, mi corazón V, Lupita La pequeña Melanie Con Vanessa Toda la banda de pensamientos Todos los hoyos y sonidos de la conga Dice Dice Padre No puedes poner el tema de ¿Por qué tan triste? Para tu niño Uriel Chico con caja Allá De los mansitos Uriel David La abuela Y Lourdes Allá Para Mario De parte De Daniel Desde la Vicente Guerrero Ese caballo Allá Pásamelo, melón Toda la banda de Santiago Salicina Discos El Gorras Colonia Díaz de Mayo y Zapalapa ¡Vamos! Vaya los amores Vaya los amores en la bolsa Charlie Todos los melones El Rodro, el Ravis Para Tamara, Lu, Eurojazz Vaya los amores Todos los melones 186, dueño de los baños El Rodro Dice Su canal El Wallis La conga de corazón Salud para el Papi El Papi, Chetito, Somar Caballo Zamate, Digus Greice, Arturo, Gasto Todos los gatos de la Asunción y Zapalapa Chulo en la Corrión Vaya los melones Barquita Soneros latinos Ay, melón Verancio Bomba Negro Blanca Todos los hitos locos Cubano Manuel Yonata El Chino Pichi Lalo Luz Échale sabor Salud para las estrellas Estrellas con bala Sergio Y Nayeli Los Ángeles y Zapalapa Mix Pedro Pérez La Corrión Bumbia, Colombia Bumbia, Colombia Chipote El Chipote Y se estorce la China Luz los compadres La Pecaña Azul El Guiso El Chiquis Iván Y Omar Sonido Super Gaita Mix Pedro Pérez La Corrión Para Juanita la Cubana Soneros latinos Para Juanita la Cubana Soneros latinos Vaya los amores Yonata Rafa Manuel El Perdido Colonia Montezuma Vaya Vaya con sabor Juanito Juanito de Izapalapa Mix Me rompe Graciela Aquel es de la noche Sexy es cabrón con Geras Para las borrachitas son Bip Las sumadras del sabor Adriana y Emi Con mucho cariño para Lupita De parte de Daniel Vámonos Cumbia Colombia Cumbia Colombia Cumbia Colombia Cumbia con acordeones Bueno pues un saludo sencillamente a Zabaleta Que nos acorde Gracias por ver el video.